Cuando no te gusta la electro... Empezamos en 3, 2, 1... Hey, what's up, babybody? Que onda, carnales? Adrián! Y hoy no hace falta mucha intro porque ya que he pesado el delfín es los ADN, risoterapia, es fin de semana, vamos a reírnos, a despejarnos de nuestra rutina que son míseras vidas ¿Por qué no me robas los cascos, tío? ¿Por qué me los dejas delante mía? Hombre, porque madre mía... Hey, what's up, tenemos problemas Vamos para allá En verdad tú y yo parecemos la bombilla y el pepinillo, eh? Bueno, pepinillo con mucho pelo, no? Da igual Entonces la piña Hace 3 días lo subieron así que vamos a darles un buen like y vamos para allá Cuando te avientas al inflable Como rey misterio 619 619 Van a explotarlo El helicóptero se van a caer para el otro lado Uah! Uy, 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 uy Es que a qué se le ocurre eso Está bien picosa la salsa Ya estoy hasta sudando ¿Por el chile? No, por la frente, es que está bien picosa la salsa ¿Cómo voy a sudar por el chile? Cuando te guste el chile ¿Sabes que es sudar por el chile? ¿Eh? ¿Sudar por el chile sabes qué es? Por lo que pica, por... No, sudar por el chile es... Es un albur Ah, pues yo no lo había pillado Te falta mucho barrio mexicano Te está sudando el chile Cuando te están sacando gotas el... Lo están echando... Lo están echando todo Un gender reveal, ¿no? Es niña, ahora el padre sale llorando El cliente difícil Chavales, ¿cómo me zurra cuando los clientes están así con los ojos abiertos? O parpadeando, pero... Vienen ganas de hacerlas... hacerlas como que así Los choferes en mi país A mí me relaja mucho que me corten el pelo Yo me he llegado a dormir en la peluquería Sofía me cogió un día, estaba cortándome el pelo ¿De qué has dormido en la peluquería? Me dice, Adrián, ¿que te duermes? Claro, iba a la fábrica, era cuando iba a la fábrica antes de tener el taller Y claro, a las 6 de la mañana, 5 y media, que me levantaba Llegaba a las 4, a las 5, sin haber dormido a la peluquería Me sentaba y estaba donde esto quedaba La cabeza me hacía así Y Sofía me decía, ¡que te duermes, Adrián! Es que Adrián sí que es como un tronco, ¿eh? Bueno, los que vieron el vídeo de ayer Lo vieron que sales Salgo durmiendo Decimos, el vigilante, la delfina Y te enfocamos y estás durmiendo El otro día que me tocó ir a por tu padre Hasta Valencia Por la noche, porque pincho rueda Yanta Tu madre para despertarme Le costó, ¿no? Adrián Pero luego tocó tu padre ayer por la noche, una vez al timbre y me desperté Es muy raro Duermo raro Soy raro Cuando tu papá va por ti Viene a recogerte, te vas tú y él se queda Cuando andas cansado Una micheladita Oye amor, no que estabas muy cansado Pero de trabajar, no de pistear Cuando vas al monte Esos zapatitos nada que ver Hostia Esos zapatitos ¿Qué? Imagínese que calza el cinco y un pantalón así como Oversight Anda muy asterismo No, 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 ese viejo anda piado Cuando te dicen un piropo No, es que Lo de antes era la misma bota Claro, sí, sí Pero cuando llega a casa le quitan las bolas ya Claro, pues tío ya le aparece la bota Cuando te dicen un piropo Es que dice al campo así Ay, papacito, tanta carne y churuela Tu amiga la otaku Me siento como de De moja ¿Qué persona es? El enfado de intensamente Cuando te hablan en el baño No sé O alegría de intensamente No sé Mira ¿Limpieza? Joven Cabrones Tu compa en la peda Hubo un tipo capaz de ganarle a Pelé y a Di Stéfano Le llamaban La Pantera Negra Nooo Kukinoza Mira el bucho Mira el buchito que es acuático Se sirve submarino Hostia, claro, lleva el motor detrás Mientras vaya abriéndole el camino no se va a parar Ah, claro, lleva el motor detrás Claro Pinche boche, sirve para todo Claro, al llevar el motor detrás Vas abriendo camino Nunca le va a entrar agua por el de esto del aire ¿Cómo lo ven? Sí Hostia ¿En serio, tío? Todo quedaron como pelos de panochita, capitán Ah, cabrón Pelos de panochita Las fiestas de mis tías Los videos de mi papá Pop, mi papá me manda un video de su viaje en la India Para mi celular No lo encuentro Vengo dando vueltas Pero No encuentro chips de teléfono Pero ya encontré changos Y ya encontré vacas Hola Por dios Por dios Tío Ay, pinche chango Fíjate Pinche chango, loco No mames Cuando despiertas a tus sobrinos Mis sobrinos, me gusta estar con mi tío El tío El tío No, no, no No, no, no No, 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 no Ah, que cabrón Eso suena como una alerta por terremoto, ¿no? Esa es la alerta sísmica que suena siempre en México Vale Yo tengo entendido O lo que me dijeron a mí Que eso es ilegal, ¿eh? Hacer eso Hacer eso es ilegal Bueno, será ilegal hacerlo en la calle En la vía pública Hacerlo dentro de tu casa Para fastidiar a tus sobrinos Bueno, puede ser Es que si lo escucha el vecino o algo así No sé Buah, pero qué locura Me imagino que cada uno en su casa Tendrá como un altavoz o... No, es en la calle En la calle hay como megáfonos muy grandes Vale, vale Pero yo imagino que será Que en casa para hacerse la actitud En casa puede ser, no sé Si alguien lo sabe que lo diga Pero, hostia Qué joder Qué joder Qué joder Qué joder Mira, 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 mira Cuando te cachan en la movida Cuando molestas a tu gato Cuando no quieres tomar... Mañana voy a tomar tranquilo No voy a tomar mucho No me voy a pasar No voy a mezclar No... No vamos a tomar tanto Mira... ¡Mira algo, mira algo! ¡Madre mia! ¿Qué te pasó? No... La bestia que me he puesto, no así No... No... Yo si te quiero ¿Por qué me tantas así? Los enfermeros en mi país Cuando sacan al crack Cuando traes actitud O portero O el balón directamente Cuando no tienes nada que hacer Cuando compras una paleta Gran estafa paleta sabor cola Sabe a dulce Los ubers en mi país ¿Cómo? Cerebro no te rías de todo El hdp del uber con su música Su gps y su notificación Cuando no le caes bien a nadie ¿Pero por qué se puso la voz de Optimus Prime? No sé por qué le caigo bien a todos Cuando no te gusta la electrónica Tenía copas de vino ahí puestas Qué curioso Madre mía Y el ruidicito ¿Qué es el ruidicito? El ruidicito no sé lo que es Escúchalo, escúchalo Cuando no te gusta La lavadora, ¿no? Centrifugando No sé, pero Yo me llega a eso ¿Qué hago? Ahí tienes que poner un gato Del taller Para poder abrirlo Eso Tienes que ir apartando Como si estuvieras nadando Tienes que poner el gato del taller Para que se quede Ya va el gato Ya va el gato Qué barbaridad Cuando no te gusta la electrónica Tiene órbita propia eso Como los planetas Esa mamá de saltarla Hay que robarla Cuando eres miedosa ¿Qué están hablando de esas mamadas? El chucky Tu compa ligando Le vi Y dije Inventa, Román Inventa Los audios de este chico son Legendarios Te hipnotizaba con cada acción Con cada toque Con cada pase Dicen que Riquelme Con una mirada Era capaz de desentrañar Los secretos más profundos Cuando te hablan desde el cielo Pobre Román A ver ¿Estás sano? ¿Sí? ¿Escuchó? Cuando hace un calorón No entendí ni mal ¿Vas a hacer un tip para ahorita que hace un chingo de calor? A ver si no se aguitan Y la otra vez dore tres horas Ahí ¿Qué? Ah, como camina, ¿no? Camina como un... Sí, hombre El equipo de tu novio Como el de los Simpson El abuelo que se queda en la bicicleta El bauláque ¿La verdad? Sí, sí, lo he visto, lo he visto El equipo de tu novio El equipo de mi novio Besas el equipo contrario Que se prepara el equipo de tu novio Le falta ponerse tipo banda de guerra, ¿eh? Ahí con los tambores y la corneta ¿Op? ¿Suena tu alarma para seguir la peda? ¿Es que como no despertarme? ¿O suena la alarma en la peda? Ah, vale Sí, pero ¿Es que como no despertarme con tremenda canción? Mi corazón late Trucazos del futuro Con tecate ¿Eso qué es? ¿Cuando andas, belicón? Creo que era como un vaper, ¿no? Sí ¿Y que lo habría sido un poco de motita? ¿O no? Puede ser, a ver Un gordito ¡Cuando andas, belicón! ¡Me vamos a poner bien marihuana! ¡Qué simple somos! Güey, neta, sí es un pueblo ¿Por qué tenemos que compartir mesa? No entiendo Güey, qué peligro Huele a marihuana, güey Vámonos No mames Que otra vez se fue la luz No, mis viejos ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo que nos vamos a ir en combi, güey? ¿No se puede pedir Uber? ¿Por qué no hay camastro? Ya me llené de arema ¿Cómo que vamos a ir a un rey, güey? Que aquí no hay bar 27 O algo así Me encanta el mercado Ay, me encanta el bar, es como súper hippie y así Siento que necesito encontrarme a mí misma Creo que me voy a quedar a vivir aquí seis meses, güey ¿Puedo ser mesera? Ay, me encanta el bar de aquí Cuando invitas a tu papá a comer ¿Tres mil trescientos pesos? ¿Cuánto, pues? ¿Cuánta aportación hay? Vale, para cuatro ¿Cuántos son tres mil trescientos pesos? ¿60 euros, no? ¿A cuatro? Tarete igualmente, eh 40 euros por persona ¿Cómo es, papá? Ay, mis hijas, a ver cuándo me invitan otra vez Cuando grabas a tu novia Ay, es que no te quiero dejar, mi amor Tú estás muy bonito, tú eres hermoso Tú eres el amor de mi vida Es un husky Cuando no te gustan los corridos tumbados Yo quiero un husky A un lugar en donde no se escuche esta música Las cremas de mi papá A ver tu crema Acabo de comprar una real rurri ¿Una qué? Una real rurri Porque veo a todos los padres mexicanos iguales El otro se parecía Pero siempre que salen los memes Algo de padre mexicano Los veo casi todos super estándar Hombre, ese se parece mucho al otro Bueno mi gente Hasta aquí el videito de Si te ríes pierdes Te has reído un poquito Adrián Yo también he perdido la verdad hace rato Pero es lo bonito reírse un poquito Despejarse con estos videitos Y si quieren que vuelva como cada fin de semana Un videito de los ADNs y tareas pierdes ¿Qué tienen que hacer Adrián? Darle like, suscribirse Y dejar muchos comentarios Ahí está Y hasta pronto Y fin extraño Mua Mua Mua